Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 nuevos trucos secretos que puedes implementar en la clasificatoria Y que te van a ayudar a llegar a heroico más fácil y más rápido Son unos trucos que no tienen ningún tipo de baneo Y que lo vas a poder hacer en todas las partidas Ya sabes que si te gustan, déjame tu hermoso like Así que si, dicho todo esto, empezamos El primero por acá lo vamos a hacer aquí en hangar donde están las avionetas Y es que básicamente en un foto nos vamos a poder meter aquí con un teletransporte Y es que es muy fácil, ya que antes nos teníamos que meter era con la plataforma de salto Pero que ahora en esta dirección vamos a colocar, eh, si, el teletransporte Para que obviamente coloquemos perfectamente y podamos entrar Mira que por acá donde está la llanta, por aquí por esta parte Lo colocamos y ya nos logramos entrar aquí súper escondidos Un escondite muy, porque muy bueno que puedes implementar en clasificatoria Cuando pues si llega el caso de que estás jugando una partida Y la zona segura se cierra por este lado Pues va a venir muy, porque muy bien Y pues si estás jugando en dúo o en escuadra Tus compañeros también van a poderse meter y van a quedar también escondidos Truquitos que si juegas con estrategia Te van a ayudar a llegar a Gran Maestro Pues yo tengo un amigo que es el caso de que está en Gran Maestro actualmente Haciendo todos esos trucos y jugando en las clasificatorias Ya sabes, y lo bueno es porque aquí te puedes salir y entrar las veces que tú quieras Lo habíamos hecho anteriormente pero con la plataforma de salto Y recuerden que con la plataforma de salto se quita y después ya no vas a poder entrar Entonces con el teletransporte vas a poder entrar más fácil Entrar y salir las veces que tú quieras Y si la zona segura se cierra por esta parte Pues mira, viene mucho mejor Que está muy bueno y te los recomiendo mucho que lo hagas El siguiente por acá lo vamos a hacer aquí en el lago de Plantatio Y es que nos vamos a meter aquí en la orillita Y cuando ya nosotros nos metamos Y ya que estemos nadando vas a activar la patineta Y luego vas a hundir al mismo tiempo Quitar la patineta y minimizar el juego Y cuando vuelvas a entrar pues mira, ay vale, no me funcionó Lo hacemos nuevamente, activamos la patineta Y luego tenemos que hundir al botón de quitar la patineta Y minimizar el juego al mismo tiempo Cuando vuelvas a entrar ya va a quedar buggeado Y vas a poder correr en el agua Y es que básicamente dirás tú Oye, ya estoy cansado de hacer tanto este bug Pues sí, es el mismo bug pero de diferentes maneras de cómo realizarlo Antes lo hacíamos de una manera y pues era más difícil Y con la moto y así Entonces pues mira, ahora salió una nueva manera Que tú vas a poderlo hacer muy fácil Entras y hundes los dos botones al mismo tiempo minimizando Entras y ya vas a quedar corriendo Y eso no es todo Porque ojo, porque ojo chicos Mira lo que vamos a hacer ahora Y es que básicamente nosotros nos vamos a poder ocultar Aquí donde están estas maderas Pues antes nosotros entrábamos aquí fácilmente Pero que ahora agachado Es la única manera que vamos a poder pasar por aquí abajo Pero eso no es todo Porque ahora nos vamos a poder meter completamente debajo del puente Este que está aquí abajo Pues por dónde, mira que solamente va a haber una entrada y una salida Que va a ser esta que estás viendo por acá Por aquí entras y sales No vas a quedar otra salida Solamente esta Y va a ser la única que va a estar disponible Y como estás viendo pues mira Puedes correr aquí Y que vas a quedar totalmente escondido Puedes trolear Un escondite muy bueno Que va a servir en clasificatoria Para que te salvas puntos Por si llega el caso de que estás jugando una partida Y tumban a tus compañeros Haces el bug rápidamente Y te vienes y te escondes a esta parte Por eso pues mira Son escondites que te van a servir Para jugar en clasificatoria Y puedes llegar a ese máximo rango Que es gran maestro Y aprovecha y hazlo ahora Por si estás a punto de llegar a ese rango El siguiente por acá Lo vamos a hacer con una motocicleta Y esto lo vamos a hacer acá Por acá tu listigua En el puente grande que tenemos por acá Con una moto en reversa Y obviamente tienes que saberla Ubicar muy bien Porque yo sé que la primera no te va a salir Entonces tienes que colocarla efectivamente así Y te vas a poder meter cuando te bajes Dentro del puente Y es que bueno Quedamos buggeado en esta parte No es así Ya que no te va a permitir coger hacia arriba Tienes que ubicar muy bien la moto Que al momento de que tú te bajes Pues quedes aquí Que te apareces como si estuvieses volando Y así vas a poder subirte Obviamente hasta acá arriba Pero no te puede salir muchísimo Porque mira que te saca Y vas a quedar arriba del puente Y así te pueden tumbar Los enemigos que estén por aquí Lo que tienes que hacer Es suavemente agachadito Subirteles lentamente Hasta llegar que solamente se te salga Es la cabeza Esto para que tú Puedas disparar Ya que en este increíble escondite Si tú tienes ese poquito de cuerpo Hacia arriba Pues mira Vas a poder disparar Y los disparos van a salir 100% Y vas a tumbar personitas Así como estás viendo Tú puedes aquí Ya disparar Disparar Y van a salir 100% Y lo bueno es porque van a hacer Efecto los disparos Porque hay veces Que tú te metes en alguna parte Como en el truco del agua Que disparas hacia afuera Y no hace efecto Aquí 100% Si va a ser Y bueno Hacemos muchas cosas aquí Como disparar Tumbar personitas Y también escondernos Aquí abajo Cuando nos la caches Y ya no te van a ver Ninguna personita Se va a dar de cuenta De que tú Estás aquí totalmente escondido Un truco de eso muy bueno Que te recomiendo mucho Que lo implementes En clasificatoria Ahora estamos por acá En Pochinoc En la misma casa Donde hicimos El truco anterior Del teletransporte Pero ahora Lo vamos a hacer Es con una plataforma de salto Lo que vamos a hacer Es que en el segundo piso De esta casa Encontramos aquí Un almario Y nosotros pues mira Básicamente con una Plataforma de salto Seleccionándola Y colocándola rápidamente Pues mira Lo vamos a poder meter Aquí fácilmente Y que quedamos Totalmente escondido Este truco Ya lo habíamos hecho Anteriormente Pero allá En BIMASATIC Que mira que incluso Vas a poder atravesar La pared que tenemos Por atrás Y vamos a caer En las escaleras Esto nos va a servir Por si llega el caso De que se den de cuenta De que nosotros Estamos aquí adentro Entonces como te decía En BIMASATIC Lo habíamos hecho Ahora lo hacemos acá En el segundo piso De la casa de Pochinot Y que mira que Vamos a quedar totalmente Escondido Ahora vamos a hacer algo Y es que le vamos a pedir A nuestro compañero Que se elimine Esto para nosotros Ir a comprar La tarjetica De revivir Que es gratis Que obviamente Revela tu ubicación Por acá pues mira Se monta en el carro Nosotros lo tumbamos Y ahora nos venimos acá A la tienda Y compramos eso Y ahora Nos vamos a regresar Al escondite Así Vamos a llamar Mucho la atención Porque las personas Que estén cerca Van a saber De que por aquí Está este curando Van a venir por mí Y que nosotros Estamos totalmente Escondidos Aquí adentro Por acá Esperamos a que lleguen Las personitas Creo que soy Escojo no pasos Ustedes no lo escuchan Porque yo le quito El sonido Están disparando Y que mira que por acá Tenemos una personita Que se asomó Y mira que va corriendo Por aquí Y que no se da de cuenta De que nosotros Estamos aquí adentro Y que obviamente Vamos a poder curar A nuestro compañero Muy fácil Metidos en este Increíble escondite Que te recomiendo Mucho que lo hagas El siguiente por acá Lo vamos a hacer Acá en el mapa De Nesterra Aquí por donde está Este laguito Donde finaliza El río este De Nesterra Pues mira Nosotros nos ingresamos Con un carro Luego nos da el botón De agacharte De acostarte Más que todo Y que vas a quedar Acostado debajo del agua Este bug 100% va a servir aquí Que ya lo habíamos hecho Anteriormente En el mapa De Bermuda Pero que ojo Esto es un bug Muy porque muy bueno Un truco que te va a servir Para esconderte En el agua Ya que básicamente Esto no se puede hacer O sea que Si tú entras Normalmente al agua Y vas a unir el botón De acostarte Pues no va a funcionar Solamente te va a servir Es cuando tú Ingresas al agua En un vehículo En este caso Tenemos el carrito azul Te bajas Y de una vez Undes el botón De acostarte Y ahí es donde va a funcionar Y que vas a quedar Escondido Así que si vienen personitas Tú vas a tener la posibilidad De verlas Y que si dan las pal Ya te puedes levantar Y empiezas a disparar Y lo vas a mandar Directamente a Love Unos truquitos muy buenos Que te digo Que los implementes En clasificatoria Para que las mejores Y puedas llegar A ese rango máximo Que siempre has querido llegar Y que bueno Espero que te haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!